Se llama la chamarra vieja con mucho gusto para complacer Hola Yompa como dice mi compa cola Saluditos a la gente de San Blas Pariente y dice Le va compa Yombo Guachante Le va compa Meche Año de mil novecientos setenta y tres al contado Han matado a Fer y mi Duarte y a Dolores amarrado Oye tú, colado y llegas que bonita tu chamarra Y yo que ni frío tengo Ya se me antoja calarla Arriba el poche con bombón ¡Uh! ¡Ah! ¡Voy tú, garante viejón! ¡Palecho! Ya le están formando el cuadrón Arriba de esa trinchera Están pensando Matarlo Y tirarlo en la ladera Que bonito Que bonito sale el día Para pasear por ahí Montado en su buen caballo Así lo desea Fermín ¡Adiós! ¡Adiós! Y ir a la ladera ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! Música